Porque te quiero a ti, porque te quiero Cerré mi puerta una mañana y eché a andar Porque te quiero a ti, porque te quiero Dejo los montes y me vengo al mar Tu nombre me sabe hierba De la que nace en el valle a golpes Soy tan solo una muñeca que no sabe de amor El corazón cuando en mi canción Pumpe y pumpe de sol Soy de cera, soy de trapo, pero no de salón Mi vida es dulce como un popor Pumpe y pumpe de sol En mis discos pueden ver Mi corazón tal como es Mi vida es dulce como un popor Titi trem que a longe habitou Trago meu amor que me abandonou Uh, 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 uh Meu amor nunca mais voltou Uh, 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 uh El besito que me diste, el besito que me diste Sabrosito me pediste, sabrosito me pediste Es el carnaval, vamos a bailar Es el carnaval, vamos a bailar Johnny, tu n'es pas un ange Ne crois pas que ça me dérange De jour et nuit je pense à toi Toi, tu te souviens de moi Au moment où ça t'arrange Et quand revient le matin Tu t'endors sur mon chagrin Johnny, tu n'es pas un ange Johnny, Johnny, tu n'es pas un ange Oye! En l'ustre en l'amor Se t'endors de amores Alla Boliviana En l'ustre en l'amor Se t'endors de amores Alla Boliviana Como bailar le securi-curi Alla Boliviana Como bailar le securi-curi Alla Boliviana Que suerte que tengo una madre tan buena Que siempre vigila mi ropa y mi cena Que suerte la vida que corren mis penas Que suerte que hay noches de luna serena Que suerte, que esta noche voy a verte Que suerte mi padre callado y sereno Que suerte saberlo tan justo y tan bueno Que suerte la paz Que suerte la escuela Que suerte escucharte Osa, o seu chato y un meito Se com os outros danço Vá! Não, não, fique furioso Se com os outros danço Vá! Você, você, só você Que é a minha paixão Eu danço Junto com os dois Na prova que briga Se com os outros danço No me falta así, nací con los otros canto rock No existe o amor, es un conto fantástico Inventado por ti, alfugiriste de mí No existe o amor, es tu historia ridícula Ya que alegre y feliz me dijiste que estás Ya no te quiero más No, 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 no puedo pensar Si vous avez quelque nostalgie De serenade en tombe la nuit Voy a poder decir si la foto sí o flamenco Oh 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 Ni le más, tú sabes bien el gas, no, ya nadie, no Tiene en la tarara un vestido blanco que se pone negro cuando baila tanto La tarara, sí, la tarara, no, la tarara baila tan bien como yo La tarara dice que no tiene novio y detrás la puerta tiene a San Antonio La tarara, sí, la tarara, no, la tarara, niña que lo baila Toda la rima no me cae bien alrededor Esa que baila con mi canción, pupe de tri, pupe de tron Esas minas que se mueven por un sí, por un no Esas que juegan con el amor, pupe de tri, pupe de tron Sur une plage il y avait une belle fille Qui avait peur d'aller prendre son bain Elle craignait de quitter sa cabine Elle tremblait de montrer au voisin Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi Son petit, iti, biti, tini, wini, troupe de petit, petit, tini, qu'elle mettait pour la première fois Cuando me pongo mi sombrero viececito Veníte por ahí Cuando me gasto mi dinero, dinerito Que sé vivir Pero yo cuando quiero me lo pongo Me lo pongo, me lo pongo así Pero yo cuando quiero me lo pongo Porque yo con él me acuerdo de mí No me seré geloso si con gli altri palos No me seré furioso si con gli altri palos Y rock con te, con te, con te Que sé la mia passione Yo parlo Que parlo del motore Non provocar la liste si con gli altri palos Yo parlo del motore Non provocar la liste si con gli altri palos Ya Ya me voy Y jamás Volveré Nunca más Me verás Nunca más Te veré Te veré Pero ya Ya me voy En un cartel De publicidad Yo te vi Sí señora Sí Yo te vi sonreír Por el cartel De publicidad Yo sentí Sí señor Por ti Yo me enamoré de ti Es la verdad Aquel Y me ama Me derrumba Me trastorna Me consigue Me abandona Me levanta Me protege Me da oxígeno Me ahoga Me desquicia Me enloquece Es la guerra Y es la paz Me enloquece Cuando callas Cuando fallas Cuando mientes Me atormentan Los secretos Amor en el aire Que nació del aire Que vive del aire No puedo olvidarlo No, 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 no Las horas vacías Horas que se han ido No tienen sentido Sin verte a mi lado